Levante sus manos Padre te damos gracias Dios te alabamos y glorificamos tu nombre Señor te honramos y te bendecimos en esta noche Abra sus labios y dele gracias Señor te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fortaleza en el día de la angustia y conoces a todos los que en ti confían Hoy te alabamos, hoy te adoramos, hoy te bendecimos y te exaltamos y pedimos que los aires de este lugar sean saturados con tu presencia Sean saturados con tu gloria Shekina Señor que este lugar sea una habitación de gloria en esta preciosa noche De antemano declaramos los aires de este lugar despejados en el nombre de Jesús y pedimos que tú traigas palabra que levante Palabra que aliente, palabra que fortalezca, palabra que nos lleve hacia tu propósito, hacia tu diseño En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza Declaro de antemano que esta es una noche de victoria, que esta es una noche de cielos abiertos Que esta es una noche de transición y que todo el que está en este lugar es llevado a una nueva dimensión En el nombre de Jesús te damos gracias Hoy declaro Señor revelación, impartición, activación y manifestación sobrenatural de tu gloria Dele este fuerte aplauso al Dios todopoderoso, aleluya Amén Allí de pie por favor venga conmigo al libro de Josué capítulo 14 Josué capítulo 14 Del verso 9 hasta el verso 13 Josué capítulo 14 Del verso 9 hasta el verso 13 Cuando usted haya encontrado el registro bíblico tenga la bondad de dar un contundente amén a la palabra de Dios La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien Jehová me ha hecho vivir como el dijo estos 45 años Desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Ahora he aquí que soy de edad de 85 años Y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió Cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra Para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día Porque tú oístes en aquel día que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Y Josué entonces le bendijo y dio a Caled hijo de Jefone a Hebrón por heredad Verso 14 Por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caled hijo de Jefone Seneo hasta hoy Puede sentarse por favor En esta noche quiero disertar la palabra de Dios bajo el tema Que he titulado es tiempo de poseer lo que es tuyo Por favor toca al que está a tu lado dígale es tiempo de poseer lo que es tuyo La Biblia nos habla en el libro de Josué capítulo 14 del verso 6 al 15 acerca de Caled El nombre Caled significa audaz y sagaz Caled hizo parte de un equipo de 12 hombres que Dios envió a través de Moisés A reconocer la tierra prometida La escritura señala que 10 de aquellos hombres vinieron trayendo un reporte negativo Indicando que la tierra que habían ido a reconocer era una tierra que tragaba a sus moradores Que tenía hombres gigantes, hombres de gran estatura Y que ellos parecían langosta delante de los hombres de aquella región Pero no así Josué y Caled los cuales dice la escritura que indicaron diciendo Nosotros conquistaremos esa tierra porque el amparo de Dios se ha quitado de los hombres Que están en aquella tierra y está con nosotros y nosotros nos los comeremos como pan caliente Frente a esta actitud de fe que tuvo Josué y que tuvo Caled Dios le hace una promesa a Caled en labios de Moisés diciendo Toda la tierra que pisó tu pie será para ti y para tu descendencia como una herencia perpetua La escritura señala que Moisés murió en el desierto y le correspondió la tarea a Josué De dirigir al pueblo hacia la tierra prometida La escritura señala que 45 años después de que Josué había recibido esta palabra en labios de Moisés Ellos llegaron frente al monte de Bron y Josué dice la escritura que era el líder Y Caled le dice hace 45 años Moisés nos envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra Yo traje una noticia firme, sólida mientras que mis hermanos trajeron noticias negativas E hicieron de fallecer el corazón del pueblo y Moisés me hizo una promesa diciendo Que la tierra de Hebrón sería para mí y para mi descendencia como una herencia perpetua Han pasado 45 años desde el día en que Moisés me entregó estas palabras Y todavía estoy tan fuerte como aquel día Por tanto entrégame ese monte porque ese monte me pertenece La escritura señala que Josué bendijo a Caled y a sus hijos y le entregó el monte de Hebrón Hasta este momento yo he estado relatando lo que dice el registro bíblico Pero permítame señalar puntualmente tres principios para conquistar o para poseer lo que a ti te pertenece Lo primero que necesitamos para poseer lo que nos pertenece está en el verso número 9 Quiero que usted lea Josué capítulo 14 el verso 9 Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Lo primero que necesitamos para poseer aquello que nos pertenece es creer en las promesas de Dios Por favor toca al que tienes a tu lado dígale creer en las promesas de Dios Dios le entregó una promesa a Caled en labios de Moisés Que la tierra de Hebrón sería para él y para su herencia Para él y para su descendencia como una herencia perpetua Y es interesante observar que Caled se mantuvo creyendo en esta palabra dada por Dios durante 45 años Él no dudó de aquella palabra que Dios le había entregado que Dios le había dado Yo estoy aquí esta noche para decirte que es el tiempo de creer en las promesas de Dios Que es el tiempo de creer en todo lo que Dios te ha dicho Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Si Dios lo dijo Dios lo hace, si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Tenemos que creer en cada palabra que Dios nos ha entregado Usted sabe lo que es esperar en una palabra durante 45 años Él no esperó un mes, no esperó dos meses Él no esperó un año, ni cinco años, ni diez años Él estuvo esperando y creyendo en la promesa de Dios durante 45 años Yo creo que Caled no se acostaba para dormir Él se acostaba para soñar Él siempre estaba soñando en la palabra que Dios le había entregado diciendo Toda la tierra que pisó tu pie será para ti y para tu descendencia Como una herencia perpetua Sé que todos los que están aquí de alguna manera han recibido promesas de Dios Han recibido palabras de Dios Dios te entrega hoy una palabra y te dice confía en mis promesas Confía en mis palabras Porque todo lo que yo te he declarado se va a cumplir en tu casa Se va a cumplir en tus hijos, se va a cumplir en tu familia Se va a cumplir en tu ministerio Vamos que alguien diga amén en el día de hoy Es tiempo de creer en las promesas de Dios La escritura habla acerca de Abraham En el libro de Hebreos capítulo 6 Verso 13 al 15 Quiero que usted examine ese texto Estamos entrando en el mensaje Hebreos capítulo número 6 Verso 13 hasta el verso 15 Mira lo que puntualmente dice la palabra del Señor Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por alguien mayor juró por sí mismo Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Dios le entrega una promesa a Abraham Y le dice Abraham yo haré de ti una nación grande De tus lomos saldrán multitudes como estrella De tus lomos saldrán hijos como la arena que está a la orilla del mar Y que interesante lo que dice la escritura Que Abraham creyó a la promesa de Dios Creyó a lo que Dios le había declarado El texto dice que habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Cuántos años esperó Abraham 25 años Cuántos años esperó Caled 45 años Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando Pero traigo buenas noticias Que todo lo que Dios te ha prometido Se va a cumplir en tu vida Se va a cumplir en tu casa Se va a cumplir en tu familia Y se va a cumplir en esta casa Cuántos pueden aplaudir a Dios Porque Dios es fiel a sus promesas Pero el texto dice Que habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Porque cada vez que Dios te da una promesa Dios te mete en un tiempo de espera Diga bien fuerte tiempo de espera Hay muchas personas que en el tiempo de espera Se desesperan Se angustian Y cometen tremendos errores Pero si Dios te ha entregado una promesa Sigue esperando Sigue confiando Sabes que debes tener en tiempo de espera Una fe expectante Tienes que estar a la expectativa Que aquello que Dios te prometió Se va a cumplir en tu vida Se va a cumplir en tu casa Se va a cumplir en tu familia Hoy estamos viviendo en una era Donde todo es instantáneo Café instantáneo Arroz instantáneo Jugo instantáneo Mujer instantánea Hombre instantáneo Todo es instantáneo En la cultura Y las personas Al interior de la iglesia Cuando Dios le entrega una promesa Y no la ven realizada Y no la ven cristalizada A los pocos días Se desesperan Pero sabes una cosa interesante Que cuando tú esperas En la promesa que Dios te ha dado En lo que Dios te ha declarado Sencillamente vas a ver Que esa promesa se va a cristalizar Que esa promesa se va a cumplir Que esa promesa se va a hacer realidad En todos los órdenes de tu vida Dame un amén con mayor fuerza por favor Hay un texto que es bien interesante Me refiero a lo que dice la escritura En el libro de los Salmos 119 Versos 39 o 49 y 50 Salmos 119 Versos 49 y 50 El texto dice Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo En medio o en mi aflicción Porque tu dicho me ha vivificado Cuando tú tienes una palabra dada por Dios Cuando tú tienes un decreto dado por Dios Esa palabra te vivifica Esa palabra te alienta En medio de la aflicción Es decir que aunque tú estés pasando una lucha Una prueba, una aflicción, una dificultad La palabra que Dios te dio Te alienta, te fortalece Te anima, te da vigor Para tú esperar en lo que Dios te ha dicho Y yo creo que los que están aquí reunidos esta noche Tienen palabras proféticas dadas por Dios No sé si eso es así Lo voy a repetir Aquí hay personas que tienen palabras proféticas Dadas por Dios Y esa palabra te consuela En medio de la lucha que estás viviendo Porque una palabra que Dios te da Lo puede cambiar todo Una palabra puede cambiar tu escenario Una palabra puede cambiar tu circunstancia De repente tú dices que no tengo esto O es que no tengo lo otro Pero si tú tienes una palabra Lo tienes todo ¿Qué es lo que tenía Caled? Una palabra ¿Qué es lo que tenía Moisés? Una palabra ¿Qué es lo que tú debes tener en tu espíritu? Una palabra Y tienes que estar asido, cimentado Sobre esa palabra Porque fiel es Dios Para cumplir aquello que te ha prometido Tú te acuerdas de aquellos hombres Que estuvieron pescando Durante toda la noche Sin resultado alguno Pero de repente Jesucristo se paró en la playa O llegó a la playa Y dice la escritura Que les prestó la barca Y predicó desde la barca Y después les dijo Boga mar adentro Y echar nuestras redes para pescar Pedro dice Señor Toda la noche hemos estado trabajando Y no ha habido ningún resultado Más en tu palabra Echaremos la red Y la Biblia dice Que tiraron la red Y encerraron tal cantidad de peces Que sus redes se rompían Cada vez que tú caminas Sobre una palabra Sobre ti va a venir una pesca milagrosa Va a venir una cosecha sobrenatural Van a venir milagros extraordinarios Vamos diga amén bien fuerte Van a venir cosas extraordinarias Cuando tú caminas No sobre las circunstancias Sino sobre la palabra Cuando tú caminas No sobre tu realidad Sino sobre la revelación de una palabra Cuando tú caminas No sobre el pronóstico Sino sobre la promesa dada por Dios Porque tal vez el pronóstico dice Que no va a pasar esto O que no va a pasar lo otro Pero si Dios lo dijo Dios lo hace Si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir Dios le dijo a Jacob Quédate en Gerar Porque aquí te prosperaré Aquí te bendeciré No tienes que irte a Egipto Él permaneció en Gerar Y la Biblia dice Que ahí Jehová lo bendijo Ahí Jehová lo prosperó Ahí Jehová lo exaltó Tanto que los filisteos Le tenían envidia Y todos los pozos que abrió Tenían manantiales de agua Hoy hay palabra de Dios para ti Recuerda cada promesa Recuerda cada palabra que Dios te ha dado Porque cada promesa Y cada palabra se va a cumplir Toca a alguien dígale La promesa que Dios te dio Se va a cumplir En el libro de Romanos Capítulo 4 el verso 20 Yo quiero que mire esto Romanos 4 20 Y lo puede leer en pantalla En voz fuerte conmigo Romanos 4 20 que dice Tampoco dudó por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció en la fe Dando gloria a Dios Verso 21 Mira lo que dice Plenamente Plenamente Convencido De que era también poderoso Para hacer Todo lo que le había Prometido Como debes estar tú Levante la mano Diga plenamente Convencido De que Dios es poderoso Para hacer Todo Lo que me ha prometido Todo Lo que me ha dicho Si Dios te dijo Que iba a restaurar tu casa Créelo Si Dios te dijo Que iba a restaurar tus hijos Créelo Si Dios te dijo Que te iba a sanar Créelo Si Dios te dijo Que te iba a prosperar Créelo Si Dios te dijo Que te iba a levantar Créelo No importa lo que estés viendo Eso es la realidad Pero tú caminas Sobre la revelación De una palabra Pero tú caminas Sobre lo que Dios dijo Y lo que Dios dijo Está por encima De tu realidad Está por encima De lo que tú estás viendo Por eso te profetizo Que en los próximos días Abrazarás el milagro Abrazarás la respuesta Abrazarás la victoria Porque Dios está contigo Alguien aplauda a Dios Y Él va delante de ti Aleluya Lo segundo que aprendo De Caled Para la noche de hoy Está en Josué 14 El verso 11 Josué 14, 11 Dice Todavía Estoy tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió Cuál era mi fuerza Entonces Tal es ahora Mi fuerza Para la guerra Para salir Y para entrar Cuando Dios Le dio la promesa A Caled Del monte de Bron Él tenía 40 Años Cuando dijo Estas palabras Él tenía 85 Y él dijo Todavía Estoy tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió Dentro de la lógica Cómo está una persona A los 85 años Cansado Agotado Sin fuerzas Débil Con ganas de morirse Pero Caled dijo Todavía Estoy tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió Esto traduce Mi segundo punto Para esta noche Y es que Caled Mantuvo Las fuerzas Lo voy a repetir Caled Mantuvo Las fuerzas Y hay una palabra De Dios Clara para ti Cree en las promesas Y no pierdas La fuerza No pierdas La energía No pierdas El vigor No pierdas El aliento No pierdas El entusiasmo Porque a veces En la ruta Hacia la promesa En la ruta Hacia el cumplimiento Muchas personas Pierden la fuerza Pierden el vigor Pierden la energía Pero Caled decía Todavía estoy Tan fuerte Esto quiere decir Que Caled se preparó Durante 45 años Para ver la promesa Para ver lo que Dios Le había dicho Yo creo que Caled decía Yo no voy a morir Sin ver lo que Dios Me ha dicho No voy a morir Sin ver lo que Dios Me ha hablado Y hoy te profetizo Que tú no vas a cerrar Los ojos Sin ver lo que Dios Te ha dicho Sin ver lo que Dios Te ha hablado Sin ver lo que Dios Ha dicho Acerca de ti Por eso tienes Que mantener La fuerza Arriba las manos Haga así Fuerza Como tienes que estar Lleno de fuerza Lleno de energía Lleno de vigor Lleno de vitalidad No pierdas la fuerza No pierdas el vigor No pierdas la energía Porque tú tienes un Dios En esta noche Que te da nuevas fuerzas Que te da nuevo aliento Cuántas personas Hay que pierden la fuerza Que pierden el vigor Pero sabes que dice Isaías 40, 29 Él da fuerzas Alcanzado Y multiplica las fuerzas De aquel que no tiene ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Y yo profetizo Que sobre ti Hay nuevas fuerzas En esta hora Sobre ti hay nuevas fuerzas Hay nuevo vigor Las fuerzas Que habías perdido Hoy las recuperas Las recuperas Las recuperas Los bolseadores Cuando ganan una pelea Hacen así Haga así Los que tienen nueva fuerza Que den un amén Que se sienta hoy Sabes que dice El Salmo 92 10 Tú Aumentarás Mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido Con aceite Fresco El búfalo En el Medio Oriente Era un animal De carga Cuando se le colocaba Demasiado peso Naturalmente El búfalo Doblaba sus rodillas Pero al enderezarla Tenía el doble De las fuerzas Que había tenido antes Cuando tú Pierdes tu fuerza Y doblas tus rodillas Delante de Dios Dios te multiplica Las fuerzas Tú sabes Lo que es Mantener la fuerza Durante 45 Años Tú sabes Lo que es decir Yo tengo la misma Energía De hace 45 años Atrás Si hay personas Que tienen 50 Y dicen Ya me estoy Acabando Tienen 60 Y dicen Ya yo estoy Esperando Es el día De la muerte Pero Calé Decía Tengo 85 Y estoy Tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió Así que hay una palabra Clara No pierdas la fuerza No pierdas la energía No pierdas el entusiasmo No pierdas el ánimo No pierdas el deseo De seguir El deseo De trabajar El deseo De ver lo que Dios Te ha dicho El deseo De ver lo que Dios Te ha prometido Esta es una noche En la cual Dios Te da nueva energía Nueva fuerza Nuevo vigor Nuevo aliento Levante las manos Diga recibo Nueva fuerza Recibo nuevo aliento Recibo Nuevo vigor De Dios Donde están Los Calés De esta casa Y las Calés Aleluya Donde está la gente Que dice No pierdo las fuerzas No pierdo las fuerzas No pierdo el vigor No pierdo la energía No pierdo el vigor Yo me imagino A Calés Un hombre así No sé si este término Lo usan acá Pero un hombre Brioso Con fuerza Con energía Tú te imaginas Calés a los 85 Estaba rígido A los 85 No había olvidado La promesa Y estaba Tan fuerte Como el día En que la recibió Por eso es que algo Debes aprender hoy Y es que llegó el tiempo De espantar la vejez Toca a alguien Dígale Espanta la vejez Si tienes que hacer ejercicio Hazlo Si tienes que ir al gimnasio Tienes que hacerlo Si tienes que pintarte el pelo No sé que vas a hacer Pero espanta la vejez Espántala Calé dijo Yo no estoy viejo Yo estoy joven Yo estoy joven Estoy lleno de vida Estoy lleno de fuerza Para tomar todo lo que Dios Me ha prometido Hermanos queridos Ustedes van a tomar Lo que Dios le ha prometido Y esta noche Dios te va a dar fuerza Si tienes problemas En la casa Dios te da nueva fuerza Si tienes problemas Con los hijos Dios te da nueva fuerza Si las luchas En la empresa Han sido duras Dios te da nueva fuerza Si el ministerio Ha sido batallado Dios te da nuevas Fuerzas Y lo más lindo Es tener las fuerzas De Dios Cuando tú sientes Que Dios te da Esa fortaleza Te da ese vigor Te da ese aliento Te da esa energía Tú sientes Que vas a seguir Y que nada Te puede detener Aunque hayas caminado Muchos kilómetros Aunque estés cargado Él siempre está interesado En darte fuerza ¿Te acuerdas de Elías Cuando estaba debajo Del enebro Y que la sentencia De Jexabel Era terrible Y dice la Biblia Que él se acostó allí Deseando morirse Pero el Señor Le envió un ángel Que le tocó Y le dijo Elías Levántate Come y bebe Porque largo camino Te resta Él se levantó Comió y bebió Y volvió a dormirse Y volvió el Señor A enviarle al ángel Y le dijo Levántate Come y bebe Porque largo camino Te resta Yo creo que hay Un alimento espiritual Y hay una descarga Espiritual sobre ti Hoy Donde Dios te dice Levántate Avanza Porque tú no te vas A morir por ahora Tú vas a ir Hacia máximas cosas Alguien aplauda a Dios Tú vas a ir Hacia cosas Grandes Todavía te queda mucho Y si alguien Se sintió viejo Permítame decirle esto Caled conquistó La promesa A los 85 Porque Satanás Es experto Cuando las personas Tienen cierta edad Llega el momento Que no sienten Sabor a nada Como que nada Les motiva No tienen Una razón De soñar Y hay personas Que ya llega el momento Que tiran la toalla Y dicen Si lo que yo iba a ver No lo vi hasta ahora Ya no lo voy a ver Pero lo vas a ver ¿Cuántos sienten Que Dios le da Nueva fuerza hoy? Nuevo aliento Nuevo vigor hoy Lo tercero y final Que yo aprendo De Caled Está en el verso 12 ¿Qué dice el verso 12? Josué 14 12 Si lo tenemos En pantalla Quiero que lo lea Con voz fuerte ¿Qué dice? Dame pues Ahora Este monte Del cual Habló Jehová Aquel día Porque tú oíste En aquel día Que los anaseos Están allí Y que hay ciudades Grandes Y fortificadas Quizás Jehová Estará conmigo Y los echaré Como Jehová Ha dicho Lo tercero Que aprendo De Caled Es que Él arrebató La promesa O él Arrebató Su Hebrón ¿Cuántos años Había esperado? Pero él le dijo A Josué Ya no espero Ni un día más Dame pues ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Ahora Y ahora Habla del tiempo Diga tiempo Yo creo que Este es el tiempo De Dios Para que tú tomes Todo lo que te pertenece Dame un amén Con fuerza De pronto Hoy no es un domingo Pero hoy Dios Está aquí Este es el tiempo De Dios Para que tomes Todo lo que te pertenece Para que tomes Todo lo que es tuyo Para que lo arrebates Hay una canción De Nancy Amancio Que dice Arrebato Todo lo que es mío Arrebato Mi familia Arrebato Mi salud Arrebato Mis hijos ¿Sabes que en el mundo espiritual Nosotros tenemos que ser agresivos? Hay personas Que tienen una actitud religiosa Así que están viviendo Sufrimiento Dolor Y dicen Bueno Dios quiere Que yo viva esto Y Él quiere Que yo sufra Y entre más sufra Más hijo de Él soy Tú tienes que ser Agresivo En el mundo espiritual Y tienes que levantarte Como Caled Y decir Este es mi tiempo Este es mi hora Este es mi turno Este es mi momento Este es el día De Dios Para mí Y todo lo que Dios Me ha prometido Hoy lo tomo En el mundo espiritual Hoy lo arrebato En el mundo espiritual Hoy lo arrebato En el mundo espiritual Haga así Arrebato 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 Mi bendición Mi milagro Mi respuesta ¿Sabes usted que? Muchos hombres en la Biblia Tomaron un milagro Porque se atrevieron A arrebatarlo ¿Te acuerdas de la mujer Del flujo de sangre? Ni siquiera Jesús Se estaba orando por ella Pero dice la Biblia Que ella dijo Si tan solo Tocare el borde De su manto Seré sana Y se abrió paso Entre la multitud Y se fue abriendo paso 12 años Con un flujo Estaba débil Pero a pesar De que estaba débil Se fue abriendo paso Hasta que tocó El borde Del manto De Jesús Y Jesús Se sorprendió Y dijo Guau Alguien me acaba De tocar Porque yo he sentido Que ha salido Poder de mí Todos estaban callados Y la mujer dijo Yo fui quien te toqué Yo arrebate Ese milagro ¿Te acuerdas De Jacob? El ángel Lo toma Y Jacob Le decía Suéltame Perdón El ángel Le decía Suéltame Y Jacob Le decía No El ángel Suéltame Y Jacob Que decía No Suéltame No Y dice Que el ángel Le tocó El muslo Y se lo Descoyuntó Usted sabe El dolor Que puede sentir Una persona Que le Descoyunte En el muslo Pero a pesar De que Jacob Estaba herido Seguía Luchando Porque heridos Se puede Luchar Tal vez Tú estás Herido Estás golpeado Hay cosas Que te pasaron Duras Que te golpearon Pero herido Puedes seguir Luchando Él estaba herido El dolor Era terrible Pero él No lo soltaba Y el ángel Le decía Suéltame Y el dolido Decía No Suéltame No Hasta que el ángel Lo miró Y le dijo ¿Cuál es tu nombre? Él dijo Mi nombre Es Jacob El ángel Le dijo No Se llamará Más tu nombre Jacob Sino que Hoy Hoy Tu nombre Será Israel Que es Príncipe de Dios O sea que Jacob Arrebató Su bendición Queridos hermanos Arrebata tu bendición Arrebata tu victoria Arrebata tu milagro Aunque te tenga que luchar Sigue luchando Pero lo que es tuyo Nadie te lo va a quitar Alguien aplauda a Dios Lo que es tuyo Nadie te lo va a arrebatar Lucha por tu milagro Lucha por tu respuesta Lucha por tu victoria Lucha por tu bendición ¿Te acuerdas de Ana? Estaba en el templo orando Penina la había irritado Porque En aquel tiempo Se permitía la poligamia Y su esposo Tenía dos esposas Ella era Ana Y la otra era Penina La irritó Ella lloró No comió Estuvo triste Y llegó al templo a orar Y comenzó a orar De una manera tan intensa Que ella lloraba Y el sacerdote Elí La tuvo por una mujer ebria Y aunque el sacerdote Le dijo Ey Hermana Estás borracha Ella le dijo Yo no estoy ebria Sino que yo soy una mujer Que está llevando una carga muy dura Está teniendo una batalla muy grande Pero en esta noche O en este día No sé si era mañana o tarde Yo he venido a este templo Porque yo creo que Dios Hará algo especial en mi vida Y aunque tú me tengas por ebria Yo no estoy ebria Yo vine a orar Yo vine a aclamar Yo vine a buscar a Dios Y movió tanto el corazón de Dios Que desde el cielo hubo una orden No serás más estéril Y cuando el cana se llegó a ella Quedó embarazada De un hijo llamado Samuel Que significa Dios tiene orejas O Dios escucha Ella arrebató el milagro Arriba la mano Diga voy a arrebatar el milagro Todo lo que Dios te ha prometido Hermano arrebátalo Tómalo en el nombre de Jesús Toma ese negocio Toma esa empresa Toma ese proyecto Toma la restauración de tu casa Toma la restauración de tus hijos Por la fe Tómala Aunque haya dolor Aunque haya lucha Toma lo que Dios te ha prometido Arrebata tu victoria Arrebata tu milagro Comienza a decir Todo lo que Dios me dijo Lo voy a tomar Lo voy a lograr Lo voy a poseer Porque este es mi turno Este es mi tiempo Yo no voy a morir Sin ver la promesa de Dios Yo tengo palabras para esta iglesia Llegó el tiempo de tomar el Hebrón Llegó el tiempo de tomar el territorio Llegó el tiempo de tomar A esta ciudad para Cristo Porque Dios le entregó Esta ciudad a esta casa ¿Cuántos aplauden a Dios? Dios le entregó Hebrón Dios te da la fuerza Para conquistar Tú te imaginas ese escenario Josué estaba sorprendido De la fuerte actitud de Caled Entrégame ese monte Ahora Porque hace 25 años Yo estoy esperando Perdón 45 Hace 45 años Yo estoy esperando esto Y esto es mío ¿Sabes que en el mundo espiritual Tienes que ser agresivo? No con la esposa Ni con los hijos Ni con la suegra Ni con los hermanos Ni con nadie que te quiera hacer daño Pero en la fe Tienes que ser agresivo Vamos a mirar lo que dice Josué 17 14 Aquí voy terminando Josué 17 14 Léalo conmigo Que dice Los hijos de José Hablaron a Josué Diciendo ¿Por qué nos has dado Por heredad Una sola suerte Y una sola parte Siendo nosotros Un pueblo tan grande Y que Jehová Nos ha bendecido Hasta ahora Verso 16 Y los hijos de José Dijeron No nos bastará A nosotros Este monte Y todos los cananeos Que habitan La tierra de la llanura Tienen carros guerrados Los que están En Bexán Y en sus aldeas Y los que están En el valle De Jezerrel Entonces Josué respondió A la casa de José A Efraín Y a Manasés Diciendo Tú eres Un gran pueblo ¿Cuántos son Un gran pueblo? Y tienes Gran poder ¿Cuántos tienen El poder de Dios Aquí? No tendrás Una sola Parte Sino que Aquel monte Será Tuyo Dame un amén Que se sienta Aquel monte Será Tuyo Pues aunque Es bosque Tú los Demontarás Lo Poseerás Hasta sus Límites Más lejanos Porque tú Arrojarás Al cananeo Aunque tenga Carros Errados Y aunque sea Fuerte Diga conmigo Ese monte Es mío Ese monte Es mío Ese milagro Es mío Esa victoria Es mía Esos cielos Abiertos Son míos Cuántos Aplauden Bien fuerte A Dios Esa victoria Es mía Esa victoria Es mía Ponte de pie Y aplaude Bien fuerte A Dios Ese milagro Es tuyo Esa victoria Es tuya Apláudele Un poquito Más fuerte Arriba 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 Aleluya Ese milagro Es Tuyo Yo pregunto Esta noche Cuántos tienen Algo que poseer Algo que arrebatar Algo que tomar De pronto Lo que tú tienes Que arrebatar No es el monte Debrón Físicamente Porque ese monte No existe hoy Aquí en México Pero tienes que Arrebatar tu salud Tienes que arrebatar Tu victoria Tienes que arrebatar Tu prosperidad Tienes que arrebatar Tu empresa Tienes que arrebatar Tu milagro Tienes que arrebatar Tu negocio Tienes que arrebatar Ese terreno Esa propiedad Esa casa Todo lo que está En manos del enemigo Viendrato Tus manos Porque te voy a soltar Esto la tierra Que Dios le estaba Prometiendo a Caled Estaba habitada Por los anaseos Los anaseos Eran los hijos De Anak Y Anak Era descendiente De los gigantes Recuerda que Los espías Le temieron Anak Pero Dios Pero Dios le está Te va a transferir Lo que estaba En la mano De otros ¿Sabe que yo en el mundo Espiritual Hay algunos aquí Que los veo firmando Diga algo Porque Dios te va A transferir Lo que estaba En la mano De otro Y lo va a poner En tu mano Algo más La tierra de Hebron Dice que Habían ciudades Grandes Y fortificadas El resto Eran llanuras Pero Caled No tenía su mirada Puesta en llanuras Sino en Hebron En la ciudad grande Y en las ciudades Fortificadas Prepárate Querido hermano Porque hasta ahora Tal vez has conquistado Llanura Pero Dios te va A entregar Lo grande Y lo fortificado Dale un aplauso A Dios Lo grande Y lo fortificado Diga yo lo creo Vamos levante su mano Diga yo lo creo Lo recibo Como una palabra Profética de Dios Para mi vida Vamos a ministrar Aquí hoy Y el Espíritu Santo Va a ser una obra Tremenda en este lugar Yo siento en mi espíritu Que hay promesas Grandes Que se van a activar Que hay fuerzas Nuevas de Dios Y que hoy vas a arrebatar Todo lo que Dios Te ha prometido Pero antes de ministrar Yo quiero preguntar De verdad De veras ¿Cuántos de los que están aquí Creen que antes Que termine este año Van a tomar Su hebrón O por lo menos Parte de él Arriba la mano ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo quiero que hagamos Algo profético Vamos a tomar Una semilla de fe Quiero que busque Su bolso Su cartera Tome conmigo Una semilla de fe Esto es solamente un papel Pero cada vez Que este billete Sale de mi bolsillo Deja de ser un billete Y se convierte En una ofrenda Se convierte En una honra Y se convierte En una adoración A Dios Yo quiero que Todo el que está aquí Tome una semilla De fe Pero oiga esto No cualquier semilla La mejor Y la levante Viene en alto Viene en alto Viene en alto Arriba Jóvenes que están aquí Mujeres que están aquí Hombres que están aquí Toma esa semilla Viene en alto Y digan alta voz Conmigo Padre En el nombre de Jesús Hoy den claro Que voy a tomar En el mundo espiritual Todo lo que a mí Me pertenece Hoy arrebato La respuesta El milagro En el nombre de Jesús Creo en la transferencia Y creo ahora En lo grande Que tú me vas a entregar Señor así como llegó El tiempo de Caled Creo que llegó mi tiempo En el nombre de Jesús Amén Y amé yo